Muy buenas a todos Latitude 55-40 Vamos a hacerle el test de rendimiento Unboxing, características a full Como me gusta a mi siempre hacer en mis videos Así que, mira, no vamos a perder más tiempo Vamos con la intro y empezamos Por el unboxing que trae adentro la caja Y ahí si arrancamos ya con las características físicas Y de hardware y tecnologías Que incorpora este nuevo portátil Del Latitude 55-40 Argentomática ¡Gracias! ¡Gracias! En uno de sus laterales vamos a encontrar dos USB tipo C con Thunderbolt que incluyen Power Delivery y DisplayPort En el otro lateral vamos a encontrar una ranura de tarjeta SD Un puerto audio universal Un puerto USB 3.2 de primera generación Y un puerto USB 3.2 también de primera generación pero con Power Share Un conector HDMI Un conector RJ45 Y la ranura para colocar un candado de seguridad Con lo que respecta a los materiales Bueno, está en lo que nos tiene acostumbrado Dell No es ni gama baja ni gama alta Es una gama media Luego debe decir el precio de este equipo De más está decir que hay diferentes configuraciones En esta que yo tengo son las configuraciones que más adelante les voy a comentar Pero bueno, hay de menor configuración o de menor rendimiento y de mayor rendimiento Siguiendo con el tema de los materiales Como dije, como nos tiene acostumbrado Dell Es la parte de la tapa La parte superior Plástica Y la parte del teclado también ebitlático Pero la parte inferior Cuando está la tapa para poder abrir y encontrarnos con toda la placa base Con todos los componentes Sí que es de aluminio Esto es una configuración bastante común en Dell No suele usar mucho aluminio en carcasas Digamos 100% aluminio Pero bueno, la verdad es un plástico que es bastante resistente A ver, por el precio Que tampoco es barato Le podrían poner un poquito más de calidad Pero bueno, a ver Está bien No es un plástico de mala calidad como dije recién Es resistente Y en la parte de abajo sí que es de aluminio Con lo que respecta a la ventilación Vamos a tener una ventilación de uno de los laterales Y tres ventilaciones en la parte inferior Como un postamento en pantalla donde estoy indicando Esas son las tres salidas y entradas de aire de ventilación de este equipo Vamos a pasar al hardware ¿Qué profesor tiene? ¿Qué memoria? ¿Y qué capacidad de disco tiene? Para empezar vamos a contar con un i5-1345U Este Intel i5 cuenta con 10 núcleos, 12 hilos Y tiene una frecuencia, unos MHz, base de 3.5 Y un máximo de 4,7 MHz Y además 12 MHz de caché Este modelo en concreto cuenta con 8 GB de RAM DDR4 de 3200 MHz Y un disco M.2 de 256 GB Vamos a pasar a lo que les comenté antes Estas características especiales O estas tecnologías nuevas que cuenta este portátil Uno de ellas es por ejemplo Que si alguien estamos trabajando con un archivo algo medio privado Y detecta la cámara La cámara web Que trae una cámara No lo dije, perdón Trae una cámara web Una especie de inteligencia artificial Se podría decir Que cuando detecta que otra persona está mirando la pantalla La oscurece Para que de ningún otro lado Pueda ver esa persona en lo que estamos haciendo Además cuenta con una detección de atención Si en algún momento nosotros estamos mirando para otro lado Esta inteligencia artificial Se puede decir de la cámara Detecta que no estamos mirando A la pantalla Bueno, oscurece la pantalla Y esto nos da privacidad Y además nos hace raro un poquito de batería Otra cosa que están incorporando Las últimas placas bases Y los últimos portátiles de gama media alta Es una inteligencia artificial Para reducir el ruido en los audios Tanto para llamada de voz O una videollamada Bueno, en este caso Este portátil, esta inteligencia Este software Lo que nos hace básicamente Nos quita el sonido ambiente Tanto de donde yo estoy Como el de la persona que nos está hablando Además cuenta con una condición de Wi-Fi 6E Bluetooth Y también la posibilidad de conectarlo por 4G LTE Y hasta 5G Todo esto, como dije Dependiendo el modelo que tengamos ¿Y para qué está hecho este equipo? ¿Para jugar o para Workstation? ¿Para la oficina o para tu casa? Bueno, ahora vamos a hacer algunos test Vamos a hacer algunos test de procesos Como por ejemplo Como por ejemplo Vamos a reutilizar algún video Y vamos a instalar algún juego A ver hasta dónde tiran estos juegos Tengamos en cuenta que No tienen una tarjeta gráfica Como dije Dedicada Si no es una incorporada Una integrada Así que Dice Intel Que estas gráficas son buenas Pero como todos sabemos Como el AMD 5600G Hasta ahora no hay una mejor gráfica integral Así que Vamos a hacer las pruebas Y después Vamos a sacar entre todos Las conclusiones A ver para qué es este equipo Antes de seguir con el video Te invito a que te suscribas al canal Si te gusta todo este tipo de contenido Informática Review Pruebas Test Bueno, todo este mundo Que va cambiando cada día Cada día salía algo nuevo Si te gusta eso Te invito a que te suscribas A mi canal Argento Mario Si el equipo te lo compraste nuevo Te voy a mostrar rápidamente Lo que tenés que hacer Cuando lo encendés Lo encendés Básicamente Y va a empezar la pre-configuración De Windows A ver Vas a estar Un largo rato Si haces la configuración típica De Windows 11 Ya que bueno Tenés que configurar Una cuenta Microsoft A ver Tenés que hacer Mil pasos Te dice aceptar Te da opciones Para un montón de cosas Yo lo que te recomiendo Es que hagas Lo que te dejo Aquí arriba En la tarjeta Que es Cómo instalar Windows 11 Sin conexión a internet Sin una cuenta de Microsoft Te aviso No es piratear el Windows Esto no es piratear el Windows Es simplemente Desactivar una opción En la pre-instalación Para que simplemente Le das como en Windows 10 No tengo acceso a internet O no tengo internet Y no hace falta Que crees una cuenta Y sincronicias todo Si sos de esas personas Que si les gusta Tener todo sincronizado Con su cuenta Microsoft Por ejemplo Con OneDrive Usar sus archivos Etcétera Perfecto Haces toda la configuración Como viene de fábrica Y listo Pero si no Te invito A que te mires El video que te dije Que está arriba En las tarjetas Y también Dejo en la descripción Simplemente Ejecutas un comando Y vas a poder crear Una cuenta local No hace falta Logarte con una cuenta de Microsoft Bueno Después de 20 minutos Porque lo hice Con una cuenta de Microsoft Ahí ya estamos Con Windows On Bueno Después de los test Creo que todo Vamos a coincidir No es un equipo Para jugar Evidentemente No es un equipo Para jugar Tras ejecutar El Fortnite Y el Valje Vimos que los FMS Son muy bajos Es un poco más alto En el Fortnite Pero es porque El juego está mucho más optimizado Que el Valje Entonces Me lo quiero un poquito mejor Pero bueno En resumen Si está buscando Un equipo para jugar Te digo que no Salvo que jueves Aún Inicuegos De estos online Aún otro juego Muchísimo más Liviano Se podría decir Pero bueno Equipo Gaming No es Ya te digo que No lo es Y creo que vos también Vos también vas a estar de acuerdo Después Workstation Bueno A ver No llega a ser un Workstation Realmente No llega a ser un Workstation Más que nada Por una El procesador Tampoco es de Workstation O Workstation Son bastante más potentes Y por la memoria RAM Aunque Como bien dije en el video También podemos configurarlo Antes de comprarlo En Dell Podemos configurarlo Y darle más potencia Quizás nos podríamos acercar Un poquito más A un Workstation Pero en sí Este equipo En Latitude No es un Workstation Podemos acercar Un poquito más Por el rendimiento Pero nunca va a ser Un Workstation Que además Son mucho más caros En Premiere Podemos ver que Renderizamos un video En 4K De 4 minutos y pico En 6 minutos Pero Sin ningún efecto Salvo 2 o 3 transiciones De video Nada más Con lo cual Bueno Si querés editar un video Básico Podés hacerlo Podés hacerlo Porque Lo va a tirar Vimos que el procesador Estaba 90 a 100 90 a 100 La RAM La verdad que No tira mucho Y de gráfica menos Últimamente Estos software Tiran Más que nada Del procesador Y no tanto De la gráfica Ni de la memoria RAM Entonces ¿Cómo definimos Este equipo? Bueno Un equipo De oficina Repito No nos confundamos De Workstation Que también son de oficina Pero más potentes Oficina Para Excel Word Base de datos Aunque otro proceso Un poco pesado Porque el procesador No es malo realmente Con los núcleos Y los hilos Que tiene Y la frecuencia La verdad que No es malo Pero Se queda para mí En un buen equipo De oficina Si estás buscando Un equipo Para trabajar En tu casa En home office Como se dice ahora O para tu empresa Un equipo Básico Bueno De buena calidad Resistente Este es un equipo Para tu empresa O para trabajar Básicamente Porque No lo voy a repetir Como dijimos No es un equipo No es un equipo Ni tampoco Un Workstation El precio Bueno Según la configuración Como dije antes Puedes mejorarlo O no Varía Entre los 1100 dólares Y los 1800 dólares Todo depende De la configuración Que vos Hagas Antes de comprarlo Si lo compras Por la página web De Dell Si vas en una tienda Ya te viene Como Venga Y ya va a tener Un precio La verdad No es nada económico Pero Así y todo La verdad Que El primer tampoco Está tan elevado Porque es un equipo Ya dije Lo repito Resistente La verdad Que funciona bien Para unas funciones De oficina De procesos Más que nada De procesos No gráficos Sino de procesos Creo que Está bien El precio Bueno Repito No es Ni muy caro Ni muy económico Creo que Un portátil De menos de 1000 euros Ya pasamos A una gama baja Realmente Con materiales Que Aunque no Esto No es premium Pero son Materiales De plástico De menor calidad Menores procesadores Menor memoria Etc Creo que Básicamente El precio Me parece Bastante Razonable Así que Nada Ya sabes No es para jugar Puedes editar Aunque oiga otro video Pero si Va perfectamente Para tu oficina O para tu trabajo Antes de terminar Te quería decir ¿El teclado Es rubioso? No La verdad que no Las teclas son cómodas No son duras Ni son blandas Son de buena calidad También Buen tacto Tienen Y el sonido Bueno El sonido Suena alto Pero claro Al no ser Un equipo De alta gama La fidelidad La calidad Del sonido No es la mejor Pero así todo Suena muy Pero muy bien Para ver películas También perfecto En Full HD Se ven bien Tienen buena resolución De dinámica Colores Está muy bien Logrado Así que creo que También eso Para tu casa Para ver películas Para uso general Creo que viene muy bien Así que mis amigos Hasta aquí el video de hoy Espero que te haya servido Como siempre digo Si pasó Que te sirvió Te gustó Te pido que te suscribas Le des like Al video Y nada Y ya sabes Cualquier duda Consulta O comentario Lo dejas En la caja De comentarios Sin más Muchísimas gracias Por el tiempo Y nos vemos Hasta la próxima Chau chau ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video